Yo soy de un pago de varones Yo soy de un pago de varones modelado en rebeldía Desde los primeros días de los fuertes españoles Cuando criosos nubarrones retobados de osadía Relampaguearon de días en embestidas salvajes Que arrugaron el paisaje en cerros y serranías Tierra de hombres valientes que se supieron jugar Pa' que aquí se acerenciara por siempre la libertad Tierra que plantó sus bravos como palenques humanos Tierra que se hizo con sangre de hombres libres y tiranos Hoy vamos a cantarles a esos hombres Los grandes, los medianos y los chicos Que enjugándose la vida por la patria Alcanzaron la grandeza por sí mismos Hombres guapos de mi tierra Hombres guapos de mi tierra Puebleros y gauchos crudos Orientales corajudos y hombres libres de una pieza Que mostraron su entereza cuando el peligro fue serio Peleando con cualquier medio pa' defender sus valores Combatiendo a dictadores Y enfrentando a los imperios Hombres grandes, hombres chicos Hombres puros, grandes hombres Orientales conocidos Y orientales sin renombre Hombres grandes que supieron Hombres chicos que intuyeron Hombres grandes que ganaron Y hombres grandes que perdieron Y le damos comienzo a nuestra historia En el 1825 Porque antes fueron tantos nuestros hombres Los que al jefe siguieron con ahínco Que cantarles a todos sería largo Cantarles a unos pocos sería injusto Que fueron todos bravos, que no es poco Eran todos iguales, que ya es mucho Hace cinco años, Vidalita Que son años negro El jefe exilado, Vidalita Nos manda al imperio Son cinco años que muestran las fisuras en la gente Orientales que complotan Y orientales que se venden En el cielo de la patria Trazan sus círculos negros Los cuervos que están campeando La carroña del imperio Más por suerte hay hombres puros Hay hombres de cerno entero Que no los pudre el halago Ni los ablanda el dinero La libertad encadenada Deja de sentir temores Por la oscuridad del río Tiene gente en dos lanchones Al borde de la playa de la graciada Bajan de las lanchas de madrugada Despliegan la bandera Libertad o muerte Dispuestos a juzgarse La misma suerte Un bramido de toros Raja el otoño Cuando todos contestan Si Juan Antonio A la huella, a la huella Y aquí termina El apodo vallano de Ciflatina La, 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 la El apodo vallano de Ciflatina Treinta y tres orientales Treinta y tres hombres Que juntaron el coraje de la tierra Que preñaron a la gloria de heroísmo Para hacerla parir la patria nueva Monten pronto a caballo Marchen ligero A correr a ponchazo A los brasileros A medida que pasan Gauchos lo siguen Al frente la baseja Y Manuel Oribe Y así en la piedra alta De la Florida Declaran la provincia Libre y unida A la huella, a la huella Y aquí termina El apodo vallano de Ciflatina La, 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 la El apodo vallano de Ciflatina Los llanos de Sarandí Nacen de pronto a la historia Con una carga furiosa que va redoblando a gloria Lo han tendido los gauchos Y adelantado los corvos Que parece que viniera una carga de unicornios Adelante la valleja Lleva la muerte nancada Y la muerte también lleva La carabina la espalda A la huella, a la huella Y así termina El apodo vallano de Ciflatina Y aparecen otra vez Nuestros viejos conocidos Esta vez de embajadores Solo han cambiado el vestido Negocian con el imperio Aquel de Pedro I Negocian con orientales Negocian con los porteños Y a esa media red de tierra Que cuelga al final de América Le dan un tajo en la pulpa ¡Pachurrasco de Inglaterra! Y así vinimos a ser Un país independiente Una cunita entre troncos Poca tierra y poca gente Hay un breve periodo tranquilo Y otra vez aparecen extranjeros Que no quieren esta tierra pa' otra cosa Que una estancita de los europeos Y encuentran que hay cosas que molestan Que no están en los planes del imperio Que haya un federal en Buenos Aires Y tenga un federal Montevideo Que puedan resurgir con nuevos bríos Las ideas que sembrara el viejo Artigas De hacer un solo pueblo de estos pueblos Y una nación de América Latina Y aparecen las fuerzas imperiales Garibaldi, italianos y franceses Apoyados en cipallos orientales Las callos viejos de los portugueses La libertad encadenada Deja de sentir temor Oribe le pide a Rosas Ayuda ante el invasor Pronto que salga un chasque Con este parque a don Juan Manuel Pronto que salga un chasque Con este parque a don Juan Manuel Que ya don puto se nos dio vuelta Y a los barrapos tiene con él Que junto con los barrapos Están los franceses esperándome Y los ingleses muy salameros Y hacen amigos lambiéndose Cuente que en Montevideo Ya no se habla casi español Cuente que en Montevideo Ya no se habla casi español Es puro gringo alquilado Y vamos a darle un revolcón La piedra alta de la florida Escucho el grito Federación Hoy los salvajes con los votores Andan buscando la intervención Que venga que a mis paisanos Vende muy lejos a conocer Que venga que a mis paisanos Vende muy lejos a conocer Llevan la misma divisa Que allá en las piedras supo vencer Divisa blanca al sombrero Primer emblema del oriental Ejece Artigas uso primero Antes que hiciera la federal Cuando la paz se firmó Dicen los historiadores Que se hizo sin vencidos Ni tampoco vencedores Pero sí que hubo un vencido Aunque sólo fue la patria Y un mal que va para todos Por ser común ya no daña Pues para obtener favores Los cipayos meritorios Regalaron al Brasil La mitad del territorio Pero había que asegurar El tenerlos por amigos Pronto podrían precisar Volver a ser socorridos Y así en el 63 Otra vez a las andadas Bajo la doble blasfemia De invocar a Dios y patria Ya nos rodearon la plaza Ya nos rodearon la plaza Cuando los brasileños Que se han traído venancio Han subido por el río Los barcos a cañonearnos Y por tierra nos rodean Colorados y vallanos El general está firme El general está firme Y con el todo el gauchate Estamos faltos de todo Pero nos sobra el coraje Vamos a hacer la patancha Mientras nos quedó Mientras nos quede resuello Iban a sudar un rato Antes de entrar a deshuello Iban pasando los días Iban cayendo las casas Y ese tronar de cañones Y ese llover de metrallas Y la gente que no duerme Y la munición escasa Y la muerte que no llega Y la vida Y la vida Que no pasa Ya se rindió Paisandú Ya no queda un muro entero Ya se rindió Paisandú Y entraron los brasileros Que los cuerpos ya no pueden Con el peso de las almas Y el coraje se estremece Al ver la bandera blanca Ya se entregó el general Va a salvar al pueblo entero Ya se entregó el general Pero no a los brasileros Fue fiel a sus sentimientos Firme con sus ideales Va a confiar en sus hermanos Se entregó a los orientales Y el pelo toma formando Y redoblan los tambores Y los fusiles apuntan Apuntan a Leandro Gómez Y retumba la descarga Y muere un pedazo de patria Y la sangre se derrama Y es del color Y es del color Y es del color De la infabria Así cayó Leandro Gómez El valiente Lucas Píriz A Zambulla Emilio Raña Y el capitán Benavides Los muertos de Paisandú Mantienen viva la llama De todos los que pretenden Una patria soberana ¡Independencia o muerte! Así pasó este valiente A engrosar La lista de los muertos Por libertad Malditos los traidores Maldita su memoria Malditos los blasfemos De la historia Que más rayos los parta Por el medio Malditos los vendidos Al imperio Y llega el año 70 Revolución de las lanzas Otra vez hay hombres libres Que se juegan y se plantan Y otra vez en su proclama Los principios traicionados Resuenan como una diana Que va juntando A los gauchos Tal vez no haya personaje Que más simpatía despierte Que aquel Timoteo Aparicio Caucho sincero y valiente Para él una tacuara Nunca sirvió de picana Como arra y media luna Y va punciando Y va punciando en las cargas En un brazo de coronilla Crece una tacuara Crece una tacuara Pa' luchar por la patria Y vender la vida Vender la cara Vender la vida Vender la cara No se asusten mis gauchos Que yo peleo Que yo peleo Y va abriendo picada La lanza seca de Timoteo La lanza seca de Timoteo El lancero, el lancero Va suciando la historia El lancero, el lancero Va caballo en la gloria Porque don Timoteo no es general Es montonero, no es general Es montonero Los soldados de línea Le tienen miedo Le tienen miedo Cuando carga el caudillo Yo de disparo Yo no me quedo Yo de disparo Yo no me quedo Cuando van a pelear Él va primero Él va primero El lancero Porque don Timoteo no es general Es montonero, no es general Es montonero El lancero, el lancero Atropeza a quien venga El lancero, el lancero Ya dentro en la leyenda Porque don Timoteo no es general Es montonero, no es general Es montonero Muchos se van como él La barba larga La barba larga Y hacen temblar al viento Con el coraje de cada carga Con el coraje de cada carga Él no puede aguantar Mirar la lucha Mirar la lucha Y se adentra a cargar La vida es corta La rabia es mucha La vida es corta La rabia es mucha El lancero, el lancero Va chuseando la historia El lancero, el lancero Va cabazo en la gloria Porque don Timoteo no es general Es montonero, no es general Es montonero Termina el setenta Vidalita Con el principismo Se vienen las botas Vidalita Y el militarismo La barca Puch se van Los patriotas orientales Se acaban las libertades Y vienen los militares El primero fue la torre Dictador y coronel Le abrió la puerta Al progreso Y al capitalismo inglés Pero el ser tirano Vidalita De nada le vale Que los hombres libres Vidalita Son ingobernables Emigra la torre Y viene Santos General de brillantes Entorchados Sátrapa sangriento Que consigue Derrotar a los patriotas En quebracho Mas por suerte Hay soldados Que comprenden Que obediencia No es lo mismo Que deber El llamado de la patria Suena fuerte Y hay un teniente Que sabe responder Quiero ser de acero duro Corazón de plomo puro Así Me pondré frente al tirano Para darle con mi mano Fin Hoy se dice Que en un coche Hasta el teatro Irá esta noche A oír Pero en vez de la yoconda Va a encontrarse Con mi sombra Así Se enfrentó Con el tirano Y en la boca Fue el disparo Aquel Y otra bala Con su nombre Llevaba dispuesta El hombre Para él Por piedras Y treinta y tres Ningún recuerdo Hallaré De ti Pero si diría La gente Aquí se mató El teniente Por ti Descendiente Descendiente de un valiente Que fue uno de los treinta Y tres Rescataste su bandera Para hacerle a la leyenda Fiel Nunca te hicieron honores Ni redoblaron tambores Por ti Que baleara dictadores No acostumbran los señores De que fin Cuando hagamos nuestra historia Honraremos tu memoria Al fin Llamaremos a revista Empezando a pasar lista Así Cuando no digas presente Y pregunten Y el teniente Por ti Nos dirán Se puede casa Con la adarga Con la lanza Y el rocín Nos dirán Se puede casa Con la adarga Con la lanza Y el rocín Llega al noventa y seis Y otra vez Las libertades Andan buscando Un campeón Que se juegue Por sus pares Y Aparicio Sarabia Sale al ruedo Y con él Los paisanos Ignorados Hornaleros Peones Gauchos sueltos Los que hicieron La patria Justamente Que no pueden estar Representados Que no pueden votar Ni ser oídos Se van a hacer escuchar Pólvora y lanza Por su propio destino Y por la patria Hay gente Que no quiere Revolución Pero todos sabemos Quienes son Los que nunca aparecen Para pelear Pero enseguida Salen A hacer la paz Yo sé Porque no quieren Revoluciones Los gringos Que le pagan A esos votores Si el gauchaje Se alza No les conviene Si la vaca Se mueve No hay quien La ordeñe Pero Aparicio Sabe mandar varones Y no van a envolverlo Los pelucones Le dicen Que no hay plata Para la guerra Y les tira Los títulos De sus tierras Y al final Se dan cuenta Esos patricios Que el gauchaje No es de ellos Es de Aparicio Mil ochocientos noventa y siete Y otra vez revolución En su pago Es cerro largo Se produce Un encontrón Bajo el humo La descargas Una furia desatada Va dejando el campo Vero Con la sangre derramada Para muchos Se hace noche Cuando aún es pleno día Con los remington calientes Y con las lanzas Bien frías Cuando amanece otro día El campo está despoblado Ya no hay humo De descargas No hay gritos Desencajados Hay un silencio De tumba Que envuelve Todo el paraje Y solo una lanza Rota Le hace mojón Al coraje Y se oye Un aire de huella Lleno de dolor Y rabia Contando Que en arbolito Cayó chiquito Sarabia Ajusten bien las lanzas En las tacuaras Después que empiece el baile No hay reculada Bajándose agachados Como perdiz A ver con cuantos hombres Vienen muniz Y cambien de caballo De madrugada Pa' tener pingo fresco Pa' la topada A la huella A la huella Coraje y lanza Y envueltas en el sombrero Divisa blanca A pesar del coraje Con que se arrojan De a poco van ganando Divisas rojas El lancero que ve Todo perdido Pega el grito a la carga Y sale tendido Sin mirar Sin mirar Quien lo sigue Por arbolito Cargando contra la bala Cayó chiquito A la huella A la huella Coraje y lanza Y envueltos en el silencio Divisa blanca 1904 Otra vez el pueblo armado Que el pacto de la cruz Fue traicionado De todos lados Hombres se ven llegar Que van diciendo Presente mi general Pero el fin de una era Está arribando No habrá más general De poncho blanco Una bataza perdida La ganó una sola bala Una bataza ganada La perdimos Por un tiro Dios maldiga La memoria Del que apretó Ese gatillo Malaya Del mal nacido Que nos dejó Sin caudillo Pa' dónde vamos A rumbear Si no tenemos Bagiano Pa' dónde vamos A dir Si no tenemos Destino Será mejor Desbandarse Que ya no hay Nada que hacer Porque la alma Del gauchaje Se ha quedado En más oyer Yo ya no tengo Caudillo No tengo Por quién pelear Pa' qué quiero La divisa Si se murió El general Mi pena La ceba El viento Y rebota En las quebradas Y el eco Quiere decirme Que ya no me queda Nada Ya se cago El manantial Anos y caos Los vaguales No vuela El águila Blanca Si han callado Los orzales Aparicio Aparicio Te estoy buscando Dónde está General De poncho Blanco Andarás por el cielo No hay De lo dude Tu alma Se ha vuelto Sol Tu poncho Nube La bala La bala Que te pegó A todos Nos mató Algo Yo solo Quedé con fuerza Pa' volver A Cerro Largo Corazio Cruzé nadando El río negro Para seguir Rumbo a Melo Ya no había Rastros del puente Que construyó Don Carmelo Para sentir tu coraje me vine a tu pambaé Y pa' tenerte más cerca me largo pa'l cordobés Aparicio, Aparicio, te estoy buscando ¿Dónde está general de poncho blanco? Andarás por el cielo, nadie lo dude Tu alma se ha vuelto sol, tu poncho nube En 1933 de nuevo, intereses extraños a esta tierra Encadenan otra vez las libertades Y ponen de dictador a Gabriel Terra La ofrenda que el perjuro hizo a la patria Encontró a todos con conciencia muertas Solo Baltasar Brun tuvo coraje Solo Baltasar Brun tuvo vergüenza Allí están son esos pocos don Baltasar Cuatro o cinco lo acompañan Y ya se van en la puerta, Vidalita Casi toda la mañana Coraje de un hombre solo, don Baltasar Porque él solo se ha plantado La camisa abierta al pecho, Vidalita Y un revólver en la mano ¿Dónde están coroneles y generales? ¿Dónde está ese partido que me eligió? ¿Dónde están ciudadanos montevideanos? ¿Dónde están oficiales de la nación? Aparecen a prenderlo, Vidalita Y a palazos les contesta ¿No es la vida lo que importa, don Baltasar? Otra cosa es lo que cuenta Soledad de un hombre solo, don Baltasar Solo en la calle desierta La patria está junto a él, Vidalita Haciendo guardia en la puerta ¿Dónde están los soldados que no aparecen? ¿Dónde está todo el pueblo que me eligió? ¿Dónde están generales y coroneles? ¿Dónde están oficiales de la nación? El 31 de marzo Se va estirando en la tarde Y se hace larga la sombra Del hombre solo que aguarda A las 4 de la tarde Cruza al centro de la calle La camisa abierta al pecho Y el pecho abierto a la patria A las 4 de la tarde Se escucha un tiro en la calle Y se hace noche de pronto Con un sudario de espanto A las 4 de la tarde Vidalita se fue doblando, doblando Para irse erguido por siempre Don Baltasar A las 4 de la tarde La ciudad parecía muerta Vidalita El pueblo no se asomó Y estaban los uniformes Don Baltasar Saludando al dictador Un viejo heroico de mil combates El guerrillero Se alza de nuevo y a su llamado Se juntan blancos y colorados Que ya la lucha no es de partidos Tras el tirano hay extranjeros Viejos problemas Nuevos imperios Y eso lo advierte Pese a sus años El guerrillero El siglo XX Mira asombrado Y el viejo cronos Rejuvenece Cuando aparecen Por las cuchillas de Cerro Largo 500 hombres en montonera Son los valientes Son de mi tierra Y los aviones los sobrevuelan Y ellos abajo Pincha y espuela Divisas blancas y coloradas Algunos Winchester Y pocas balas Son ellos solos Porque han fallado Los militares apalabrados Y como siempre Son ciudadanos Los que se enfrentan A los tiranos Pero no importa Quien tiene miedo Llevando al frente Al guerrillero Un coraje legendario Que hace cobarde A los leones Sangre heroica De caudillos Y de hidalgos Los españoles La libertad Encadenada Deja de sentir temor Por el monte De las palmas Viene vacío Muñoz Si alzan contra varela Los orientales Los que no llevan lanzas Llevan puñales Y yo me voy Bastándome al sombrero La tricolor Los esquiva en cerro El viejo en cerro Rodeado por Las partidas Y el altranco Es su caballo Se muestra por Las cuchillas Y ya, la noche se gasta en lengua, como en sus años de mozo, porque es con rumbo a durazno que va el anciano glorioso. La libertad nos pide más sacrificios, y a pelear por la patria llama aparicio. Con él me voy, llevando la famosa división 2. Cruzanado una laguna, se enrieda en los niapindazes, se tajea en las pajas bravas, pero no siente ni el hambre. Nunca peleó con tan poco, nunca peleó contra tantos, nunca tan solo y tan puro, nunca tan puro y tan grande. Ahora terra nos vende a los de afuera, a pelear por la patria vieja osaventa. ¡Vamos, varones, a enfrentarnos con lanzas a los aviones! La libertad encadenada deja de sentir temor. Por el monte de las palmas viene Basilio Muñoz, por la historia y por la gloria viene Basilio Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!